La semana lo será el doctor Eduardo Sanlo Batón, director general de Aduanas y Puertos y secretario de Finanza del Partido Revolucionario Moderno. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados y un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, brazo político del gobierno. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy tenemos que hablarte, de acuerdo a nuestra fuente, de lo que ha acontecido con el magnicidio del presidente Jovaner Moïse en Haití. Hoy tenemos que decirte que de acuerdo a nuestra fuente, ese comando de 28 ciudadanos, entre ellos la mayoría colombianos y haitianos y dos norteamericanos con origen haitiano, es decir, de padres haitianos, fueron los que materializaron ese magnicidio en Haití. Pero tenemos que decirte que el día 4 de junio, en el vuelo de Avianca, procedente de Bogotá, Colombia, aterrizó en Punta Cana, el comandante de ese comando mercenario de asesinos del presidente Jovaner Moïse. Ahí llegó, en por Punta Cana, a las 2 y 25 de la tarde del día 4 de junio, Manuel Antonio Crozó, el comandante de ese grupo, que es un exmilitar de fuerzas especiales de Colombia, muy reputado en la milicia, conocido en la milicia colombiana, nos dicen nuestras fuentes. Llegó con tres compañeros más de él. ¿Y qué hicieron en la República Dominicana desde el día 4 de junio hasta el día 6? Hicieron turismo. No solamente en la capital dominicana, donde se tomaron fotos, frente al Palacio Nacional, frente al Faro Colón, en la zona colonial, en la avenida George Washington. Es decir, hicieron su vida de turistas. Y luego el día 6 partieron en automóvil hacia la frontera y salieron hacia Haití, representaron sus documentos de viaje y pasaron a territorio haitiano como turistas, nos dicen nuestras fuentes. Durante un mes estuvieron reuniéndose este comando de mercenarios y materializaron el magnicidio. Nos dicen nuestras fuentes que toda la comunidad de inteligencia reconoce el trabajo que ha hecho República Dominicana. Que gracias a Dios, el pueblo dominicano el 5 de julio, y se cumplió un año, eligió bien, produjo el cambio político. Y ese cambio político hoy lo tenemos con el presidente Luis Abinader como presidente de la República Dominicana. Y que hizo el presidente Luis Abinader, llegó con la herencia de una pandemia, de una crisis sanitaria como el COVID-19, produciendo muertos y contagios. La enfrentó y la sigue enfrentando. En medio también de una crisis económica mundial con un impacto económico gravísimo para un país como la República Dominicana. Y la enfrenta. Pero desde que llegó al poder político se preocupó porque se reforzara la frontera, porque se protegiera mejor la frontera, porque se aumentara el número de militares para proteger la frontera con fuerzas especiales. Es decir, hasta un muro ordenó y lo están construyendo para proteger a los dominicanos y para proteger y parar el tráfico de ilegales e irregulares haitianos entrando a la República Dominicana. Pero para enfrentar también el contrabando de armas y de todo, para enfrentar a los delincuentes. Gracias a Dios, nuestro presidente Luis Abinader, que ha seguido todo lo que ha venido aconteciendo en Haití, porque en Haití se han anunciado acontecimientos graves que suceden. Hoy, el presidente Luis Abinader, seguimos diciendo nosotros, el mejor informado de la República ha llevado y ha tenido informaciones antes, durante y después de la gravedad de la situación política haitiana. Nadie se imaginaba de que había un comando que había sido contratado, dicen nuestras fuentes, por empresarios y delincuentes haitianos para que se produjera el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Creían que el pueblo haitiano creían que el pueblo haitiano iba a celebrar esa muerte y ha sido todo lo contrario. Lo han llorado y ahora quieren collares, es decir, pegarle fuego a esos 28 mercenarios que participaron en ese ataque contra el presidente Jovenel Moïse. Dos, doce balazos le dieron, le dieron un balazo que le sacó un ojo, dice nuestra fuente, le dieron un balazo en la frente y lo cocinaron a tiros todo su cuerpo. A la primera dama haitiana le dieron tres balazos y ha sobrevivido. Una de las hijas que estaba en la casa se ocultó en una de las habitaciones y salvó la vida. De todas maneras, familia dominicana, hoy tenemos en la República Dominicana un presidente bien informado, un presidente que te cuida, un presidente que llegó pidiendo y ordenando a nuestras fuerzas armadas que había que reforzar la frontera y así ocurrió. Sigue la vigilancia de toda la comunidad de inteligencia dominicana, sigue también trabajando la República Dominicana con todos los países como Estados Unidos, Francia y Unión Europea, buscando alternativas de solución a la tranquilidad, al sosiego en Haití. Porque hoy lo que ha acontecido en Haití afecta a la seguridad de la República Dominicana y de la región. Por eso necesitamos, como lo exige la República Dominicana, unas Naciones Unidas, dando pasos concretos junto con la Organización de Estados Americanos para enfrentar y apoyar y ayudar al pueblo haitiano y también para garantizar estabilidad o un mínimo de estabilidad dentro de esta crisis político haitiana. Familia Dominicana, que pasaran estos cuatro mercenarios, delincuentes, asesinos, por la República Dominicana sin que se supiera que eran asesinos que iban a matar a nadie, sino como turistas, es una cosa que no nos puede producir asombro porque la República Dominicana recibe muchos turistas de todas las nacionalidades y eso es una ocurrencia que puede ocurrir en cualquier país del mundo. Familia Dominicana, que bueno que tú has dado el paso correcto el 5 de julio del año pasado. Cambiamos lo que había, esa corrupción pública y privada de 20 años, ese comportamiento delincuencial de muchos de esa gente por un presidente responsable que está atento a los más mínimos necesidades y seguridades para su pueblo dominicano que no solamente lo escucha para cualquier situación local, sino que también le busca alternativas de solución a los graves problemas económicos, sociales y sanitarios y también de seguridad. Tengo que decir que ha valido la pena el cambio político. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el doctor Eduardo Sanlo Batón, director general de Aduanas y un colaborador del presidente Luis Abinader, exitoso, que contribuye precisamente al fortalecimiento del gobierno del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno y Aliados. AERROMUNDO La vida no se ha cambiado Algo sucede en el mundo Quédate en casa, es la orden Seis pies de distancia entre unos y otros Guantes, mascarilla No sabemos cuándo va a terminar Pero de una cosa sí estamos seguros Seguiremos despertando sonriendo al sol Pensando que este es otro gran día Para todos nosotros y los nuestros Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia Aún así, desde cada hogar y con cada taza Seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana La vida nos ha cambiado, sí Pero lo mejor de lo nuestro Eso siempre permanecerá En Banreservas, apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias Por eso en 1979, nace el voluntariado Banreservas Que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad Que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables Llevándoles dignidad y esperanza Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos AERROMUNDO Mi querido pueblo dominicano Dentro de un momento te vamos a presentar A nuestro primer personaje de la semana Que lo será el doctor Eduardo Sanlo Batón Director General de Aduanas y Puerto Y un hombre del presidente El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Eduardo Sanlo Batón Director General de Aduanas y Puertos Pero además el secretario de finanzas del Partido Revolucionario Moderno Y uno de los funcionarios mejor valorados De acuerdo a seis encuestas Desde la llegada del poder, al poder político Del presidente Luis Abinader Doctor Eduardo Sanlo Batón Muy complacido, muy contento de tenerlo hoy aquí en AEROMUNDO Y a nosotros nos gustaría que usted pueda decirnos A nosotros y al pueblo dominicano Lo que ha estado ocurriendo en estos once meses En la administración de la aduana de la República Dominicana ¿Cuáles son las ocurrencias positivas que de acuerdo a los empresarios, comerciantes, exportadores, importadores de la República Dominicana Se ha producido una transformación en el manejo de las mercancías en la aduana de la República? ¿Qué podría usted decirnos? En efecto, don Guillermo, desde que llegamos al poder político de la mano del presidente de la República, Luis Abinader La economía dominicana ha comenzado a renacer Usted recordará que por los efectos del COVID-19 Encontramos el 16 de agosto una economía prácticamente dormida Los anuncios, el buen timón de la economía dominicana que es Luis Abinader Y todo su gabinete económico Comienza a generar confianza en los actores nacionales En los actores internacionales Y desde la Dirección General de Aduanas Los mismos meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado Comienzan a reflejar la reactivación económica Y un crecimiento importantísimo De los índices de recaudación Que debía tener la Dirección General de Aduanas Inclusive en comparación con el último año sin pandemia En el año 2019 O sea que la revitalización El comienzo de nuevo de subir las recaudaciones Como ha sido reconocido inclusive por el gobernador del Banco Central Es una primera muestra Pero lo más importante, don Guillermo, no es eso Es la muestra de eficiencia y de cambio tecnológico Que hemos visto en la Dirección General de Aduanas Después de casi 20 años de conflictos, de litigios Hemos logrado un acuerdo público-privado Para llevar tecnología de punta a nuestros muelles En especial al puerto de Jaina El puerto de Jaina ya cuenta con los equipos de rayos X Que están siendo instalados Que están siendo probados Para entrar en funcionamiento Si Dios lo permite En el mes de agosto Esto viene cónsono con un plan que anunciamos al país El primero de junio de este año Con la presencia del presidente Abinader Que es el programa 24 horas El programa 24 horas es una fórmula Para que los importadores y los exportadores Dominicanos e internacionales Puedan hacer de sus mercancías Con un trasiego corto y rápido y eficiente De esa manera, don Guillermo, podemos generar Que si usted produce flores en Colombia Y las quiere vender en Chicago Pasen por República Dominicana Si usted quiere exportar carne desde Argentina a Europa Que pase por la República Dominicana Creando lo que se llama, don Guillermo Un hub logístico Que es una cadena logística Para almacenar, para descomponer Para empacar mercancías de todo el mundo Generando empleos, generando riqueza Ese ha sido uno de los pilares de nuestra administración En la dirección general de aduanas Otra es el diálogo constante y permanente Con todas las asociaciones De comerciantes, de importadores, de exportadores De esa manera, pudiendo darle apertura A la dirección general de aduanas Respetando a todo el contribuyente Que quiere llegar donde nosotros Con algún tema que pueda ser mejorado Eso es la esencia del servicio Que hemos querido llevar En la dirección general de aduanas Atacando problemas Disculpe, don Guillermo Como por ejemplo esta semana Que el Presidente de la República Anunció que daríamos un crédito De alrededor de 2 mil millones de pesos Para poder trabajar Influir con los importadores De los insumos Para la canasta básica del pueblo dominicano De esa manera, contribuyendo Con abaratar los precios De los productos de primera necesidad Esas son las cosas Que estamos haciendo En la dirección general de aduanas Doctor Eduardo Sanlo Batón Ser contribuyente en la aduana Antes lo veían como los enemigos Que era Todo era contrabando Todo era ilegalidad Dicen que hay un cambio hoy En su gestión ¿Cómo lo explicaría usted? Don Guillermo Los contribuyentes Son las personas que trabajan Que pagan impuestos Que se levantan a las 5 o 6 de la mañana Y trabajan hasta las 8 o 9 de la noche No podemos ver al contribuyente Como un adversario De la administración tributaria Somos socios Somos todos del mismo equipo Que se llama República Dominicana Evidentemente, don Guillermo La ley tiene que aplicarse Las sanciones tienen que moderarse Pero tienen que aplicarse En situaciones específicas Sin embargo El ánimo que tenemos En la dirección general de aduanas Es uno de colaboración Es uno de sincerizar los valores De los productos y la mercancía Que entran al país Y de tratar de generar Un ambiente de armonía Entre la gente Que con el sudor de su frente Paga los impuestos Y todos sabemos que pagar impuestos No siempre O casi nunca O nunca es agradable Don Guillermo Pero es necesario Pero sin embargo Los contrabando Lo enfrentan El tráfico de droga También lo enfrentan El tráfico De dinero Ilegal También lo enfrentan ¿Cómo lo explica usted? Mire don Guillermo Los índices De decomisos De sustancias ilegales De divisas no declaradas De alcoholes ilegales De cigarrillos ilegales Ha aumentado En casi un 50% Desde que La administración De Luis Abinader Asumió las riendas Del estado dominicano Yo quisiera felicitar A los organismos De seguridad del estado A la dirección nacional De control de drogas Al ministerio de defensa Al ejército nacional A la policía nacional Porque al final del día La dirección general De aduanas Es un facilitador A la dirección nacional De El DNI Claro Al departamento nacional De investigaciones Que son ellos Que a veces Nos dan las informaciones Y nos permiten Dar el seguimiento Para poder atacar El crimen organizado Que pretende pasar Por nuestras fronteras Todo tipo de cosas Pero ahí están los índices Hemos sido felicitados Por las principales Embajadas del mundo Y tenemos un contacto Permanente Con la inteligencia De los Estados Unidos De Centroamérica Y de algunos países europeos Que definitivamente Mantienen un contacto Permanente Porque esto no es Un tema de la República Dominicana Es un tema De el crimen internacional Que es una lucha constante Que no podemos jamás Desfallecer Pero que vamos muy bien Don Guillermo Pero usted Tiene encuentros Frecuentes Con el ministro De defensa El teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa Es decir Hay entre Fuerzas Armadas Y aduanas Una comunicación Frecuente Y constante Para enfrentar Cualquier ilegalidad Si mantenemos Mantenemos Una colaboración Estrecha Nos vemos Con muchísima frecuencia Y no solo El general Díaz Morfa Y yo Sino que también Sus equipos De trabajo Con los equipos De trabajo De la dirección General de aduanas Porque son dos instituciones Que van de la mano Especialmente En las cosas Que tienen que ver Con la frontera Dominico-haitiana Donde tenemos Unos puestos Aduaneros Que necesitan El constante La constante Colaboración De nuestras Fuerzas Armadas Y yo le diría Que es uno De los puntos Luminosos Las cosas Que hemos podido Lograr De revitalizar El comercio En la frontera Dominico-haitiana Que representa Para el país Casi 1200 millones De dólares al año Evidentemente En las últimas En las últimas Semanas Con la tragedia Caecida En el hermano país Con el Horrendo crimen En contra del presidente Haitiano Eso ahora tiene que Se ha detenido Y se volverá a activar A raíz de la condición Política del hermano País haitiano Señor director general De aduanas Y puertos ¿A qué le atribuye Usted entonces Este clima De confianza De empresarios Comerciantes Nacionales Y los extranjeros Frente al gobierno Del presidente Luis Abinader Y su administración ¿Qué diría usted? Lo primero ha sido Don Guillermo Que desde que Asumimos el gobierno Hemos dado pasos Firmes Y sensatos El manejo De la pandemia Ha sido Muy pero muy Difícil Y ha salido Muy bien Los índices De vacunación Los índices De contagio De la República Dominicana Son de los mejores De toda América Latina Cuando hicimos El presupuesto Complementario Que fue la primera Señal que se hizo El presidente De la República Recién llegado Tuvimos que colocar Unos bonos En el mercado Internacional Para financiarlo Y esos bonos Recibieron una sobre oferta Por cada bono Que colocó La República Dominicana Los mercados Internacionales Querían comprar Lo cual quiere decir Que los primeros movimientos El manejo Con el Banco Central El manejo Con los poderes Económicos Nacionales Internacionales Ha generado Confianza Ha generado Calma Y la economía Donde hay calma Donde hay confianza Donde hay cesatez Florece Donde hay incertidumbre Donde hay miedo Donde hay crisis Entonces Se torna Más parca Se torna Más difícil Y Luis Abinader Desde el 17 De agosto mismo Con las medidas Que ha tomado Le ha enseñado Al mercado internacional A la comunidad internacional Que en este país Hay sensatez Frente a las ejecutorias De gobierno Y ese ha sido El principal Tema Para que se comiencen A inaugurar hoteles Para que se comiencen A ver inversiones Para que tengamos El crecimiento De zonas francas Más alto Que se ha tenido En toda la historia De las leyes De zonas francas De la República Dominicana Superamos por primera vez En el mes de marzo Mil millones de dólares En exportaciones De zonas francas Eso es un hito económico Gracias al timón Económico Que tanto El presidente De la república El ministerio El ministro de hacienda El señor Jorge Vicente Y todo el equipo económico De la República Dominicana Hemos trabajado El director De la dirección general De impuestos internos También nuestro amigo Luis Valdés Así es Bueno Yayo Como te dicen Nuestros compañeros Del partido revolucionario Moderno Los partidarios De nuestro presidente Luis Abinader Los hombres Y las mujeres Que trabajaron Por el cambio político ¿Qué hace Yayo Por ellos? Es decir El director general De aduana El doctor Eduardo Sanlo Batón No el Yayo Que ellos conocen Se ocupa de ello Lo ayuda Lo nombra ¿Qué diría usted? Don Guillermo Una de las tareas Fundamentales De todos los que Construimos El cambio político En la República Dominicana Es permitir Es lograr Que la gente Que se fajó Por el cambio Que se fajó Para ser un partido De la nada Que salimos De un tribunal Donde nos tiraron En la cara Treinta y pico De sentencias Que luchamos Contra un partido De gobierno Que a veces Se interponía Para que nosotros Abriéramos un local Que trataba De dividirnos Que trataba De hacer Todo lo que podía Para que el partido Revolucionario Moderno No fuera Lo que es hoy El partido Más sólido Y más fuerte De la República Dominicana Toda esa gente Que en los recorridos Por los pueblos Que en los barrios Nos abría la puerta Nos daba aliento Nos ayudaba Tenemos que buscar La manera De que sean parte Del cambio Eso es esencial ¿Y usted qué hace? Y nosotros Desde que estamos En una función pública Hemos hecho lo indecible Hemos tratado De contratar Miles de perremedistas Que los hemos Contratado ya El Estado Dominicano Tiene sus reglas Tiene su burocracia Hay condiciones financieras Que tienen que entenderse Hemos cogido un gobierno En medio de una pandemia En medio de una crisis Con muchísimas precariedades De presupuesto Pero nada de esas excusas Hay que seguir Hay que trabajar Hay que continuar Tenemos que recordar No encuentre un nicho Pero hay que nombrarlos Pero hay que nombrarlos Y no podemos fallar en eso Óigame bien Don Guillermo No podemos fallar en eso Lo que no podemos Tampoco Es permitir Que las personas Que nos quieren dividir Que quieren sembrar Cizaña Logren eso No es así Usted puede estar Tranquilo Don Guillermo Nosotros vamos a atender Y a cumplir Con nuestra gente Doctor Eduardo Sanlobatón Con usted podemos hablar Por muchas horas Y siempre será Del interés nacional Pero tenemos Una pregunta obligada Once meses El presidente Luis Abinader ¿Qué significado Tiene para usted? Porque el pueblo dominicano No se equivocó Al elegirlo ¿Qué dice usted? Lo primero Don Guillermo Yo me siento Muy orgulloso De formar parte Del trabajo Que hace Luis Abinader A favor de este país Trabajando Diecisiete Dieciséis Dieciséis Todo el día De una manera incansable A veces son las dos Las tres de la mañana Y el presidente Abinader Le está escribiendo a uno Le está preguntando cosas ¿Cómo tuvieron las recaudaciones El día de hoy? ¿Qué hiciste con el compañero tal? ¿Qué hiciste con la compañera tal? ¿Qué hiciste? ¿Qué está pasando en Caucedo? ¿Qué está pasando en Jaina? O sea Él se involucra en la tarea de gobierno Y eso se reviste Y se siente a lo largo y ancho del país Estamos en manos de un hombre decente De un hombre sosegado De un hombre con valor personal Para enfrentar lo que hay que enfrentar En este país Para realizar los cambios Que hay que realizar en este país Y yo creo que estos once meses Vamos muy bien Tenemos espacio para mejorar Lo sabemos Y vamos a seguir trabajando para eso Pero en la República Dominicana Puede sentirse Muy bien De que el 5 de julio pasado Hace un año y unos días Dijimos Cambio Cambio Y cambio Y estamos cambiando Don Guillermo Doctor Eduardo Sanlo Batón No podemos terminar esta conversación Ante nuestra querida familia Dominicana Sin preguntarle su opinión Sobre esta crisis haitiana Este magnicidio Que ha ocurrido Con el asesinato Del presidente de Haití Jovanel Moïse ¿Qué diría usted? Don Guillermo Es un crimen Es un crimen Horrendo Que como ser humano Como creyente A uno simple y llanamente Lo llena de tristeza Ahora bien La realidad Del pueblo haitiano Tenemos todo Que entenderla Como un problema Internacional Como un problema De las grandes potencias Del mundo Que tienen que ir En socorro En ayuda Del pueblo haitiano Y nosotros Como la República Dominicana Lo que podemos Es facilitar Y apoyar Esos esfuerzos Ese horrendo crimen Del presidente Moïse Tiene que ser esclarecido La gente Que perpetró Que ayudó Que apoyó Esa Esa Atrocidad O que lo ordenó Tendrá O que lo ordenó Tendrá que pagar No se puede quedar así Es un precedente Funesto Para toda América Latina El asesinato De un presidente En su casa Con sus hijos Con su señora No hubo el más mínimo pudor Así no puede ser La República Dominicana Tiene que pararse Detrás De la comunidad Internacional Para lograr Que todo el que haya tenido Algo que ver Con ese horrendo crimen Pague Las más Feroces Consecuencias La primera condena Internacional Fue del presidente Luis Rabinader Y de la República Dominicana Por supuesto Por supuesto Y vamos a acompañar A nuestros amigos Y hermanos haitianos Y haitianas En todo lo que podamos Y hay que convocar Eso es importantísimo Don Guillermo El problema haitiano No puede ser haitiano No puede ser dominicano Tiene que ser internacional Nosotros necesitamos A los Estados Unidos A Canadá A Francia A México A Brasil A toda la comunidad Internacional Involucrada En esta situación Porque de lo contrario Vamos a generar Todo tipo de sinsabores En todo el continente Don Guillermo Doctor Eduardo Sanlobatón Con usted podemos hablar Por muchas horas Y siempre será Del interés nacional Pero queremos permitirle A que usted pueda despedirse De nuestra querida familia dominicana Haciendo una exhortación Aquí en Aeromundo Vivimos tiempos de cambios Y los cambios Tenemos que empujarlos Cada uno de nosotros Esta tarea Acaba de empezar Pero todavía falta mucho Por recorrer Para lograr La república dominicana Que hemos soñado Tantos dominicanos De buena voluntad El presidente Abinader Lo está dando todo Mucha de la gente Que lo acompañamos Estamos tratando De hacer lo mismo Vamos adelante Ayúdennos A bien gobernar Aún criticándonos Pero ayúdennos Muchísimas gracias Doctor Eduardo Sanlobatón Nosotros Tenemos que decir Con la autenticidad En que ejercemos Este medio de comunicación Que nos sentimos muy contentos Por su valoración Como funcionario público Muchas gracias También nos sentimos Muy contentos De que usted trabaje Al lado del presidente Luis Abinader Para aumentar Las oportunidades De trabajo Para mejorar La calidad de vida Del pueblo dominicano Y para eficientizar Lo que a usted Le corresponde Y hace En la dirección General de Aduanas y Pueblo Le reiteramos Que este programa Siempre va a estar A su disposición A ustedes amigos Televidente Le hemos presentado A nuestro primer Personaje de la semana Lo ha sido El doctor Eduardo Sanlobatón Director general De aduanas y puertos Y un líder Del partido Revolucionario moderno Que comprometido Junto con el presidente Luis Abinader Ejercen La decencia política En la República Dominicana Y dentro de un momento Le vamos a presentar A nuestro segundo Personaje de la semana Que lo será Licenciado Alfredo Pacheco Presidente De la Cámara De diputados El periodista Guillermo Gómez Presenta Su segunda sección VIP Amigos televidentes Nos encontramos En nuestra segunda sección VIP Donde le vamos a presentar A nuestro segundo Personaje De la semana Nos acompaña Como nuestro invitado El licenciado Alfredo Pacheco Presidente De la Cámara De diputados Y además Un destacado Líder Fundador Del partido Revolucionario Moderno Brazo político Del gobierno Y un destacado Y eficiente Colaborador Del presidente Y líder Luis Abinader Licenciado Alfredo Pacheco Nos sentimos Muy contentos De tenerlo Hoy aquí En Aeromundo Y nos gustaría Que usted Nos rinda Cuenta De once meses De una Cámara De diputados Produciendo Resoluciones Y leyes En favor Del pueblo Dominicano ¿Cuáles han sido Estas ejecutorias? ¿Qué podría usted decir? Don Guillermo Permítame saludar A toda su audiencia Y al pueblo Dominicano Y dar gracias A Dios Por permitirme Una vez más Estar En este Aeromundo De hoy En la Cámara De diputados Hemos logrado Compactar A todas las fuerzas Políticas Para lograr Resultados Encomiables En este Año Legislativo Y durante Estos Once meses Aquí le he traído Un resumen De las cosas Que han Desarrollado Las diferentes Comisiones Cuarenta y una Que hemos conformado Veintisiete Comisiones especiales Trece bicamerales Que han logrado Superar La cantidad De casi Dos mil Reuniones En la que han Elaborado 343 Informes De cada uno De los proyectos Que han discutido Y debatidos Para lograr Ese Dinamismo En resultado De proyectos De leyes Y resoluciones Ya que ha permitido Que el Pleno Que ha celebrado Casi 100 reuniones Durante todo Este proceso Haya votado 167 veces Para aprobar Y conocer Más de 1500 Asuntos Entre los proyectos De leyes Más importantes Que hemos logrado Aprobar Está el código penal De la república Dominicana Que como todos Nosotros sabemos Tenía Una gran cantidad De tiempo En el congreso Nacional Y vigencia Desde los años 1800 Y que ahora Pasa Al senado De la república Para que el senado Le dé la sanción Correspondiente Hemos aprobado La ley Que regula La lengua de señas La transformación Del bandec La ley Que declara La última semana De junio Como semana Del maestro El proyecto De ley Que crea El ministerio De vivienda Habitat Y edificaciones Que es una novedad Que ha presentado El presidente Luis Abinadel Para dotar Al país De ese recurso Tan importante Que es la vivienda Hemos logrado Regular El tema De los viceministerios Aprobando una ley Que ya Se promulgó Que crea La Que limita La cantidad De viceministerios Que debe tener Que limita A seis La cantidad De viceministerios Que debe tener Cada uno De los ministerios Y en fin Hemos logrado Aprobar La ley De desarrollo Integral Fronterizo Que frente A los problemas Que tenemos En Haití Es una ley Que estimula La inversión Y el empleo Y la generación De empleo En esa De primera zona Hemos logrado A aprobar El proyecto De ley De residuos Sólidos Hemos logrado Otras leyes Importantísimas Y podría Pasarme la mañana Entera Explicándole La gran cantidad De leyes Y resoluciones Hemos aprobado Tres presupuestos Durante este periodo Porque con motivo De la pandemia El ejecutivo Ha tenido Que ir variando Según La circunstancia La situación Presupuestaria Para comprar Vacunas Y para lograr Hacerle frente A este Importante Flagelo Le puedo decir Don Guillermo Que en la Cámara de Diputados Hemos logrado Que cada una De las bancadas De los ocho Bloques Que tenemos Conformados Sean parte Integral Del desarrollo De las labores Legislativas Para hoy Nosotros Poder exhibir Una labor Fructífera Una sana Ejecución De la vida Legislativa Que ha llevado Que nos ha llevado A resumir Que en la Cámara de Diputados Estamos trabajando Por el pueblo Dominicano Entonces Licenciado Alfredo Pacheco Esto no es un logro De Alfredo Pacheco Es que Toda La Cámara Completa Es decir La pluralidad Política Representada Allí Ha trabajado Junto a usted En favor De la mayoría Del pueblo Dominicano Yo tengo que admitir Don Guillermo Que los Bloques Conformados Que dicho Sea de paso Hemos tenido También El calor Presidencial Porque durante Estos Once meses Por ejemplo El presidente De la república Hace una semana Se reunió Con cada uno De los bloques Y nos reunimos También con la comisión Coordinadora Del senado De la república Para lograr Armonizar Los diferentes Proyectos Y entonces Le tengo que decir Que cada uno De los bloques Ha jugado Su papel El partido De la liberación Dominicana El frente Amplio Que hace vida Común Con dominicanos Por el cambio El partido El partido Revolucionario Moderno Que es el partido De mayoría En la cámara De diputados El PQDC Que junto Con el BIS Y las fuerzas Políticas Que les acompañan Han logrado También Conformar Una buena Bancada Así como Las demás Bancadas La fuerza Del pueblo El partido Reformista El partido Revolucionario Dominicano Y todos Los partidos Políticos Hemos logrado Esa armonía Que nos da El resultado De que hoy Podamos exhibir Una labor fructífera En la cámara De diputados Pero sobre todo Hemos logrado La armonía Para generar Un ambiente Legislativo Sano Que nos permita Desarrollar Nuestra labor Licenciado Alfredo Pacheco Usted ha sido Responsable Toda esa Comunidad política En la cámara De diputado De aprobar El código Penal ¿Cuáles son Las poderosas Razones Que tuvieron Usted O entiende usted Para no aprobar Las tres causales ¿Qué diría usted? Don Guillermo El tema De las tres causales Conjuntamente Con otros temas Generan Controversia En una ley Tan Diversa Como lo es El código Penal Esta pieza Contiene Tiene más De cuatrocientos Ventes Artículos Contiene Una gran cantidad De títulos Y entonces Se convierte En una pieza Extremadamente Difícil Por eso Desde el gobierno De salvador Jorge Blanco Que se comenzó A promover La elaboración De un nuevo código No habíamos podido Lograr Compactar Fuerzas Fuerzas Para la mayoría Especial Que requiere La aprobación De una pieza Como esta Nosotros Que somos Partidarios De las tres causales Como demócratas Que somos Tuvimos que Someter La pieza Y lamentablemente No contó Con la mayoría La aprobación De las tres causales Ahora Teníamos una disyuntiva Íbamos a detener El código penal Por una ley Por una parte De la ley Que podemos Aprobarla en otra Entonces nosotros Decidimos Seguir adelante Con este código Y lograr Que pasara Al senado De la república Donde también Hemos recibido Quejas De importantes sectores De la sociedad Dominicana Que hay algunos Artículos Con los que no están De acuerdo Y nosotros Esperamos Que el senado De la república Pueda ayudar También haciendo Las correcciones De lugar Para que luego Vuelva a la cámara Y podamos decirle A todo el territorio Dominicano Que vamos a tener Una ley penal Que esté acorde Con los tiempos Que vive La república Dominicana Bueno Señor presidente De la cámara De diputados Hemos tenido Todo el mundo La república Dominicana Que es el único país Que hace frontera Con Haití Hemos tenido Un acontecimiento Que ha ocurrido En Haití El asesinato Del presidente Jovenel Moïse Un magnicidio Que piensa usted De todo eso Don Guillermo La situación Haitiana Ha hecho Crisis Con el Magnicidio Que se acaba De cometer En este Importante País Para la república Dominicana Ya que es Nuestro vecino Más cercano Y que además Compartimos la isla La comunidad Internacional Tanto el gobierno Dominicano Como todas las fuerzas Vivas De la república Dominicana Debe jugar Le hemos pedido Que juegue Un papel Más activo Comenzando A entender Que el problema Haitiano No se le puede dejar Solo al gobierno Dominicano Que dicho sea de paso El presidente Luis Abinader Ha jugado Un papel Estelar Porque lo primero Que hizo Es que teniendo Visión De las cosas Que podían pasar Logramos Que el presidente Luis Abinader Dispusiera La verga Perimetral Y eso Ha evitado Que situaciones Que se desbordan De aquel lado Donde está De la isla Donde está La nación Haitiana Puedan desbordarse Las pasiones Para la república Dominicana Y durante el propio Magnicidio Tenemos Las noticias De que el presidente Luis Abinader Jugó Las fichas Correctas Cuidando Nuestra frontera Preservando La integridad De la república Dominicana Y dando pasos Para contribuir A que esa situación No se convierta En una situación Más grave Que la que tenemos Pero queremos Desde aquí Desde este programa También hacer nuestro Llamado A la comunidad Internacional Para que comprendan Que el problema Haitiano No es un problema Que se le puede dejar Solo a la república Dominicana Y que todas las Naciones del mundo A través de las Naciones Unidas Deben intervenir Para solucionar Ese problema Que puede afectar Grandemente La democracia Que hoy vivimos En la república Dominicana E intranquilizar A este pueblo Que está caminando Por senderos De progreso Y de desarrollo También El pasado 5 de julio Se celebró Porque fue Una celebración Democrática Lo que ocurrió El 5 de julio Del año pasado Que fueron Las elecciones Presidenciales Y en medio De la pandemia Fue elegido Por la mayoría Del pueblo Dominicano El presidente Luis Abinader Como el jefe Del estado Y además Por una mayoría Del pueblo Que decidió Desalojar Del poder 20 años De corrupción Pública y privada PLD O PLD o fuerza Del pueblo Que más de lo mismo Que piensa usted De todo eso Don Guillermo Hoy nosotros Nos sentimos Muy contentos En la república Dominicana De que el pueblo Dominicano El pasado 5 de julio Del año 2020 Tomó la sabia Decisión De colocar Al frente Del poder Ejecutivo Al licenciado Luis Abinader Un hombre Que bajo El compromiso De llevarle Al país Una justicia Independiente Ha logrado Cumplir Con ese propósito Nombrando A una procuradora General De la república De la talla De una Miriam Germán Que enaltece Esa importante Posición Y que sin Miramientos Políticos Ha comenzado A ejecutar Lo que todo El pueblo Dominicano Reclamaba Sanción Para los hechos Incorrectos Que se han cometido Desde la administración Pública Y desde cualquier Otro lugar Donde se Pueda cometer Actos De corrupción Pero también El presidente Luis Abinader Ha imprimido Un dinamismo Que se necesitaba En la república Dominicana Porque vivimos En tiempos De pandemia Y se requería Que el gobierno De la república Dominicana Tomara medidas Exactas Contra este Flagelo Y el presidente Luis Abinader Ha logrado Por ejemplo Tener a la república Dominicana Entre los principales Países Que ya van Superando El problema De la pandemia Incluso Ya el mismo Ha anunciado Cómo va a ser La apertura Gradual De la república Dominicana Porque ya se han Vacunado Una gran cantidad De personas Y lograremos Muy pronto Tener la llamada Inmunidad De rebaño Pero el presidente Luis Abinader Ha sabido Enfrentar Esta pandemia Tomando las medidas Económicas De lugar Para que Esta no No afecte Tanto Al pueblo Dominicano Y podamos Lograr Que la Economía Vuelva A tener El dinamismo Y la Y la Bonanza Que nosotros Vivimos En la república Dominicana Y hoy por hoy Somos uno De los países Que mejor Ha enfrentado Esta situación Pero aún así En tiempo De pandemia El presidente Luis Abinader Se ha dedicado A la Diseminación Y para llevar El gobierno A cada una De las provincias Del país Ha emprendido El camino Del progreso Para provincias Como Pedernales Para todo el sur Que habían sido Olvidados Durante los pasados Gobiernos Ha ido con Consejo de gobierno A los diferentes A las diferentes Provincias Y municipios Y ha logrado Que la república Dominicana Vuelva A tener La marcha Que necesariamente Debemos tener Sobre todo En tiempos En que la pandemia Paralizó Todas las actividades De la república Dominicana Y eso Se ha logrado Porque el pueblo Dominicano Tuvo la posibilidad De cambiar El 5 de julio Colocando Al frente Del ejecutivo A un presidente Que como Luis Abinader Ha enartecido La vida pública De la república Dominicana Porque no solo Es que está Adesentando La vida política Sino que está Bien utilizando Los recursos Del estado Para que los mismos Lleven el bienestar Y el progreso A la nación Dominicana Hemos visto El respaldo Que los Estados Unidos De América Y salió En esta semana Una reiteración Por parte Del gobierno Norteamericano Apoyando La agenda Anticorrupción De la república Dominicana Del gobierno Dominicano Y de la mayoría Del pueblo Dominicano Que quiere sanción A la corrupción No solo A los 20 años De la corrupción Pública y privada Del PLD Fuerza del Pueblo O como se le llame Sino también En el PRM Cualquiera Que pueda Meter la pata También Y pensando En el futuro Del país Que significado Tiene eso Para usted Don Guillermo Nuestro principal Sociocomercial Los Estados Unidos De Norteamérica Han estado jugando Como siempre Papel estelar En el desarrollo De la agenda De la república Dominicana En este momento Estamos trabajando Junto con ellos Una ley De extinción De dominio Para lo que ya El congreso Formó Una comisión Bicameral Del senado Y de la cámara De diputados Que muy pronto Vamos a tener La posibilidad De que mediante Estos juicios De extinción De dominio Cuando las cosas Sean definitivamente Juzgadas Se le pueda Devolver al pueblo Dominicano El producto De los ilícitos Cometidos Y que la república Dominicana Pueda utilizar Esos recursos Para el desarrollo Del país Y en fin Nosotros sabemos Que el papel De los Estados Unidos Va a ser un papel Estelar En el desarrollo Del buen gobierno Del presidente Luis Abinader Como el de todas Las comunidades Internacionales Porque el presidente Luis Abinader También ha demostrado Que es un gran Internacionalista Licenciado Alfredo Pacheco Usted Además Es uno de los Destacados líderes Del partido oficial Del brazo político Del gobierno Del partido Revolucionario Moderno Lo hemos visto Participando ahora En las reuniones De aglutinamiento Para llevar a cabo Políticas comunes En el partido En el distrito Nacional Y a nivel Nacional ¿Qué podría usted Decirnos? Don Guillermo El partido Revolucionario Moderno Está llamado A jugar Un papel Estelar En la agenda Del presidente Luis Abinader Porque es el Soporte político Que tiene el presidente Luis Abinader Para sustentar Las ejecutorias Que desde el Estado Dominicano Él está llevando A cabo Este partido Tiene que ir Transformándose Tiene que ir Aprendiendo a participar En las labores De gobierno Y desde luego Los diferentes Funcionarios Que pertenecen Al partido También conocer Que el partido Tiene que tener La participación Indicada En las labores De gobierno Para lograr Que este partido Que se ha convertido En el partido Mayoritario Juegue Ese papel Estelar Que está llamado A jugar El partido Revolucionario Moderno Su liderazgo Estamos claro En que el presidente Luis Abinader Debe recibir El apoyo De todo Y de cada uno De nosotros Para que podamos Transformar A la República Dominicana En un país Donde el bienestar Sea lo común Entre cada uno Pero ese apoyo También lo tienen Que recibir Los militantes Y dirigentes Del PRM Que quieren ir Al gobierno También a gobernar Bien la nación Y que entienden Que tienen derecho A estar en las posiciones En el gobierno Y no Que los Peledeístas O fuerzas del pueblo Sean los que tengan Las posiciones ¿Qué dice usted? Don Guillermo Nosotros Hemos tenido Coherencia Reclamando Que los Diferentes Funcionarios Públicos Del Poder Ejecutivo Terminen de Comprender Que nuestros Dirigentes Tienen que Tener una Participación Hemos avanzado Pero todavía Farta La buena Voluntad Y la comprensión De que De los Diferentes Funcionarios De que los Miembros Activos De nuestro Partido Necesitan Y deben Participar De las Decisiones De gobierno Usted sabe Por qué Don Guillermo Porque ellos Posibilitaron Que este Gobierno Sea hoy Lo que Cada uno De nuestros Dirigentes En cada uno De los Municipios Provincias Barrios Sesiones Y parajes De la República Dominicana Lograron Armonizar A sus Comunidades Para que Convencerla De que Votaran Por el Partido Revolucionario Moderno Y ahora Esos Dirigentes Tienen Que Devolverle A esas Comunidades Con Ejecutorias Y en la Medida En que Participen Del gobierno Van a Poder Ir Cumpliendo Con Esos Compromisos Nosotros Estamos Claros En que Una Gran Parte De Los Funcionarios Han Comprendido Esta Parte Y van A Continuar Comprendiendo Que Los Dirigentes Comprometidos De Nuestro Partido Deben Participar En las Labores De Gobierno Para Lograr Que Nuestro Partido Que Se Ha Convertido En el Partido Mayoritario Pueda Servirle Sustento En las Diferentes Ejecutorias Que Le Está Llevando Luis Abinader Al Pueblo Dominicano Licenciado Alfredo Pacheco Usted Es Uno De Los Importantes Funcionarios Del Gobierno Del Cambio Del Presidente Luis Abinader Bien Valorado En Todas las Encuestas Como Ve Usted La Valoración Que Le Da La Mayoría Del Pueblo Dominicano A Once Meses De Haber Llegado Al Poder Político Al Presidente Líder Luis Abinader Que Diría Usted Don Guillermo El Modelo Correcto De Gobierno Que Ha Emprendido El Presidente Luis Abinader Es Lo Que Le Ha Dado La Alta Valoración Que Durante Cada Uno De Los Meses En Que Se Han Hecho Mediciones El Presidente Luis Abinader Sale Con Esas Mediciones No En Una Sino En Varias De Las Encuestas Nosotros Tenemos Conocimiento De Que El Presidente Luis Abinader Se Mantiene Con Su Valoración Extremadamente Alta 79% 80% 81% Porque Ha Sabido Interpretar Al Pueblo Dominicano Y Cuando Hay Una Situación Con La Que El Pueblo Dominicano No Está De Acuerdo El Presidente Luis Abinader Se Comunica Con Los Sectores Se Sienta Con Ellos Discuten La Situación Y La Resuelve Que Es Lo Que Requería El Pueblo Dominicano Tener Un Gobierno Honesto Que Combata La Corrupción Que Sea Capaz De Darle A La República Dominicana Soluciones Pero Desde Una Desde Un Ámbito Serio Desde Un Ámbito Que El Pueblo Dominicano Se Siente Conforme Con Las Realizaciones Del Presidente Luis Abinader Por Por eso Es Uno De Los Mejores Valorados De La República Dominicana Y Del Mundo El Presidente Luis Abinader Corona Tiene Esa Alta Estima De Parte Del Pueblo Dominicano Porque Lo Sabe Interpretar En Cada Una De Las Circunstancias En Que El País Tiene Que Tomar Grandes Decisiones Licenciado Alfredo Pacheco Con Usted Siempre Podemos Hablar Por Muchas Horas Ante Nuestro Querido Pueblo Dominicano Pero Vamos A Permitirle A Que Usted Pueda Despedirse De La Familia Dominicana Haciendo Una Exhortación Aquí En Aeromundo Al Pueblo Dominicano Que Continúen Confiando En Que El Gobierno Que Preside El Licenciado Luis Abinadel Va A Interpretar Siempre Sabiamente Cada Una De Las Necesidades E Inquietudes Que Tenga Este Pueblo Y Por Lo Tanto Que Le Siga Dando Ese Voto De Confianza A Los Compañeros Permeistas Que Continuemos Trabajando Y Respaldando A Nuestro Presidente Que Comprendamos Que Nosotros Fundamos Un Partido Que En Principio Fue Minoritario Y Que Se Fue Convirtiendo En Mayoritario Hasta Convertirse En El Mayor Partido De La República Dominicana Y Por Lo Tanto Nuestros Compañeros Deben Comprender El Rol Que Deben Jugar Y Los Funcionarios De Públicos Saber Que Tienen Que Participar Nuestros Compañeros En Las Distintas Áreas De Gobierno Y A Usted Don Guillermo Yo Quiero Darle La Gracias Por Permitirme La Participación Una Vez Más En Este Medio Que Tiene La Democracia Para Informarle Al Pueblo Dominicano De Las Ejecutorias Que Vamos Teniendo Desde Nuestra Posición En Mi Caso Desde La Cámara De Diputados Para Que El Pueblo Dominicano Tenga Un Gobierno Un Congreso Listo Para El Desarrollo Que Requiere La República Dominicana Muchas Gracias Don Guillermo Por Permitirme Participar En Su Programa Licenciado Alfredo Pacheco Nosotros Siempre Muy Complacidos De Que Un Líder Auténtico Como Usted Honesto Y Responsable Hoy Presidente De La Cámara De Diputados Trabaja Por El Bienestar De Las Mayorías Y También Por Los Militantes Y Dirigentes De Nuestro Partido El Partido Revolucionario Moderno En Favor De Nuestro Presidente Y También Del Pueblo Dominicano Le Reiteramos Que Este Programa Siempre Va A Su Disposición Amigos Televidente Le hemos Presentado A Nuestro Segundo Personaje De La Semana Lo Ha Sido El Licenciado Alfredo Pacheco Presidente De La Cámara De Diputados Y Un Destacado Líder Del Partido Revolucionario Moderno Y Como Siempre Vamos A Hacer Nuestra Breve Sortación Y Hoy Nuestra Breve Sortación Es Continuar Conversando En Esta Audiencia Que Nos Concede Muy Amablemente El Presidente Luis Abinader Con Con Presidente De Todos En Medio De Tantas Tormentas Políticas Económicas Sanitarias Con La Pandemia Del COVID 19 Con La Crisis Económica Mundial Señor Presidente Hoy Toda La Familia Dominicana Tiene Que Darse Cuenta Del Presidente Constitucional Que Es Usted Que Tenemos El Presidente Precabido El Presidente Que Llegó Al Poder Político Hace Elegido Hace Un Año Pero Que Cuando Llega Y Toma Posesión Comienza A Preocuparse Por La Frontera Por La Situación Haitiana Por La Participación Del Control Que Tenemos Que Tener Como República Dominicana El Control Militar Fronterizo Ha Hecho Lo Que Nunca Se Había Hecho Un Gobierno Hasta Un Muro En Construcción Que Va Muy Avanzado Para Controlar El Tráfico De Irregulares Es Es decir De Ilegales Haitianos Para Tener Control Militar Del Contrabando También De 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 Personas Delincuentes Que Usan La Frontera Para Traficar En Ella Pero También Para Controlar Militarmente Todos Los Puntos Fronterizos Que Puedan Perjudicar La Soberanía Nacional Que Puedan Perjudicar A Nuestra Familia Dominicana Con Delincuentes Que Hacen De Todo O Quieren Hacer De Todo Pero Del Lado Haitiano Que Ha Ocurrido En Esta Semana Un Magnicidio Han Asesinado Al Presidente De Haití Jovanel Moïse Pero Que Ha Hecho Usted Señor Presidente Desde Que Llegó Al Poder Político Cuidar A Los Dominicanos Proteger La Frontera Prepararnos Precisamente Con Tiempo Para Cualquier Estos Acontecimientos Indeseados Que Han Ocurrido Ahora No Fue Una Sorpresa La Presencia Militar Reforzó La Frontera Con Tiempo Y Ahora Sabemos Cómo Ha Venido Siguiendo Su Gobierno Con La Comunidad De Inteligencia Con Nuestras Fuerzas Almadas Paso A Paso Los Graves Acontecimientos Políticos En Haití Hemos Estado Bien Informados Ahora Se Ha Producido Un Magnicidio Toda La Comunidad Internacional Incluyendo La República Dominicana Decimos Nosotros De Acuerdo A Nuestra Fuente Estaban Y Sabían Que Estaban Preparando Que Hay Una Gran Compilación Para Dañar A Ese Presidente Que Fue Asesinado Hoy Sabemos Que 28 Colombianos Es decir 28 Mercenarios Entre Ellos 8 Miembros Ex Miembros De La Fuerza Armada De Colombia También Es Guerrilleros Y También Haitianos Han Participado En Este Magnicidio El Toda La Comunidad Internacional Lo Ha Condenado Los Primeros Fuimos Nosotros Con Usted A La Cabeza Señor Presidente Pero Que Está Ocurriendo Que Hoy La Comunidad Internacional República Dominicana Usted Nuestro Presidente Le Pide A La Comunidad Internacional A Través De Naciones Unidas Que Hay Que Ocuparse De Haití Que Este Magnicidio Afecta La Seguridad De La República Dominicana Y De La Región Que En Estos Tiempos Toda La Comunidad Internacional Tiene Que Ir En Ayuda A Esta A Este País A Un País Tan Pobre Como El País Que Es El Único Que Hace Frontera Con Nosotros Haití Señor Presidente La Eficiencia De Su Gobierno El Interés Suyo Como Jefe Del Estado Dándole Seguimiento Ante Durante De Estos Acontecimientos Nos Hacen Sentir A Nosotros Y A Muchos Dominicanos Como Yo De Que Tenemos Un Jefe De Estado Que Se Está Ocupando De Cuidarnos A Todos En La Frontera Que Bueno Que Sea Así Y Además Que Sabe Exigirle A La Comunidad Internacional Que Tiene Que Ayudar A Haití En Estos Tiempos De Esa Gran Desgracia Que Ha Ocurrido Ese Magnicidio Y Que Ha Demostrado Un Pueblo Haitiano Que No Quería Que Le Mataran Su Presidente También Tenemos Que Felicitar A La Policía Haitiana La Policía Haitiana Con Apoyo De La Comunidad Internacional Han Descubierto Y Han Detenido Solo Quedan Ocho De Estos Mercenarios Que Todavía No Han Sido Detenidos O Han Podido Localizarlo Pero Nos Dicen Nuestra Fuente Que Están Siguiendo Paso A Paso Y Nuestra Frontera Cerrada Y Garantizándole A La Familia Dominicana Que No Se Le Permita Irregulares Ni A Intrusos Que Entren Al Territorio Nacional Por Otra Parte Señor Presidente Usted En Otro Acontecimiento Democrático Nacional En La República Dominicana Nos Sigue Demostrando Que Usted Es Un Presidente Que Tiene Sus Oídos En El Corazón Del Pueblo Dominicano Usted Le Dice Con Toda Sinceridad Nuestro Querido Pueblo Dominicano Mis Tres Hijas No Quieren Más Toque De Queda Y Esa Es Una Expresión De Mayorías Pero También Nos Dice Que Hay Que Vacunarse Que Hay Que Continuar Vacunándose Con La Segunda Dosis Con La Primera Dosis Y También Vamos A Tener Un Reforzamiento Con La Tercera Dosis Usted También Se Ocupa Por La Salud Del Pueblo Señor Presidente Es decir Once Meses De Contribución A La Seguridad Sanitaria Del Pueblo Dominicano Once Meses Cuidando La Frontera Dominico Haitiana Once Meses Buscándole Alternativa De Solución A Los Graves Problemas Económicos Mundiales Que Nos Afectan Mire Como Anda El Barril Del Petróleo Y La República Dominicana Su Gobierno No Es decir Está Asumiendo Los Aumentos Del Barril Del Petróleo Y No Se Lo Traspasa A Nuestro Querido Pueblo Dominicano Con Los Combustibles Pero Asimismo Enfrenta Que No Producimos Materia Prima Como No Fabricamos No Tenemos Una Fábrica De Dólares Ni Producimos Petróleo Solución A Nuestros Graves Problemas Que Bueno Que Tenemos En El Palacio Nacional Un Presidente Que Se Ocupa Todos Los Días Por Mejorarnos La Calidad De Vida Por Garantizarnos Nuestra Frontera Por Garantizar La Soberanía Nacional Y Además En Estos Tiempos En Que También Recibimos El Respardo De Los Estados Unidos De América A Su Gobierno A La Agenda Anticorrupción De La República Dominicana Para Que Se Sancione A Los Que Han Robado Y Han Saqueado Este País Por 20 Años Con Corrupción Pública Y Privada Llámese PLD O Fuerza Del Pueblo Llámese El Corrupto Abusador Y Cobarde De Leónel Fernández Reina O De Danilo Medina Sánchez Es decir Aquí No Hay Una Justicia Un Ministerio Público O Un Gobierno Que Anda Con Un Saco De Odios De Rencores O De Venganza No Usted Ha Entregado Un Ministerio Público Independiente Que Lo Encabeza Esa Magistrada Tan Que Que Ganado El Respeto De Todos Miriam Germán Brito Y Hoy Tenemos Un Ministerio Público Que Tiene Que Presentar Pruebas Contra Aquellos Imputados De Corrupción No Andan Con Un Saco De Odios Ni De Rencores Ni De Venganza Volvemos Y Repetimos Nosotros Hay Esperanza Y Hoy Esa Esperanza Está Encifrada Con Usted Señor Presidente Con Ese Ejercicio De Decencia Política Con Ese Ejercicio Transparente Con Un Presidente Como Usted Que Escucha Su Pueblo Y Que Está Tiempo Siempre Para Modificar Posiciones Para Corregir Errores Para No Tolerar Corrupción Y Que Lo Reitera Como Lo Hizo En Esta Semana Que No Importa Quien Sea El Que Meta La Pata Tendrá Que Responder Ante La Justicia Que Grande Que Sabio Ha Sido Nuestro Querido Pueblo Dominicano Que Hace Un Año Lo Eligió Y Que Escuchó A Hombres Y Mujeres De Nuestro Partido Revolucionario Moderno Y Aliados A La Clase A La Diferente Sectora De La Vida Dominicana A Las Fuerzas Vivas Que Votaron Y Votamos Por El Cambio Político Que Bueno Que Usted Está En El Palacio Nacional Gobernándonos Bien Y Bien Valorado Por Nuestro Querido Pueblo Dominicano Muchas Gracias Y Hasta El Próximo Domingo Si Dios Quiere Estre Que Hoy Aquí A Aeromundo Siempre Le Agradecemos A Esa Mayoría Del Pueblo Dominicano Que Nos Escoge Siempre Como El Mejor Programa De Paner De La República Dominicana Muchas Gracias Y Hasta El Próximo Domingo Si Dios Quiere Con Otro Aeromundo Responsable Constructivo En Favor De Esa Gran Mayor Y Especialmente De De Lo Más Pobre Y De La La clase media está recibiendo respuesta de un gobierno honesto responsable dirigido por Luis Abinader, el presidente de todos. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina